¿Qué pasó? Llevo media hora esperándote aquí en el coche, ¿eh? Sales ya, 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 no te voy a esperar más. Sales, ahorita te dejo, de verdad te dejo. No me vayas a traer a nadie para que lleve a su casa, ¿eh? No me, no voy a llevar a nadie a su casa. Si no tienen papás que vayan por ellos, que no vayan. Punto, se acabó. Hola, hola, súbete ya al coche, por favor. Hola, hola, ay, sí, sí, claro que te podemos llevar a tu casa, sí, claro que sí, súbete, súbete, súbete. Qué pena, Rená, qué pena, es que vengo en pijama. Sí, sí, no, sí, ahorita te llevamos a tu casa, tú no te preocupes. Es que te vaya bien, sí, 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 de nada, buenas noches, bye, bye, saludos a tus papis. Que sea la última vez que me haces llevar a tus amiguitos a su... Gracias. 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 Gracias.